Soacha, también se presentaron bloqueos y desmanes durante la noche de este jueves. Laura Rojas hizo un recorrido por la capital del país y nos tiene el balance de los daños y las medidas que se han tomado en Bogotá y el vecino municipio. Laura, buenas tardes, ¿qué se encontró en este recorrido? Carolina, José Fernando, televidentes, muy buenas tardes. Sobre el recorrido que realizamos esta mañana, efectivamente encontramos estaciones vandalizadas. Algunos de los usuarios tuvieron que reprogramar su viaje. El panorama se los contamos en el siguiente informe. Las protestas en la ciudad durante esta semana dejan tres estaciones de Transmilenio más fuera de servicio. Con los daños registrados en las últimas horas, ya son 19 las que no operan por no brindar las condiciones de seguridad para los usuarios. Me parece el colmo porque primero cierran las estaciones y segundo nos toca pagar a nosotros mismos de nuestro bolsillo. Entonces me parece que no se justifican esas marchas. Una cosa es la protesta y otra cosa es el vandalismo. Además, 80 presentan afectaciones por vandalismo. Según la empresa de transporte público, 1.579 vidrios deben ser reemplazados. Le pedimos a los usuarios que se informen a través de nuestros canales institucionales para poder planear de la mejor forma su viaje. Estamos trabajando arduamente con el fin de recuperar rápidamente toda la flota y las estaciones que han sido afectadas en el sistema. Se estima que los arreglos podrían costar más de 1.200 millones de pesos. Transmilenio cuenta con un total de 139 estaciones para prestar su servicio. 12 y 9 de la tarde y hasta ahora nos encontramos en el municipio de Soacha porque anoche se registraron nuevamente afectaciones a la movilidad y de orden público. El alcalde de este municipio decretó ley seca y toque de queda desde las 5 de la tarde del día de hoy hasta las 4 de la mañana de este estado. Quiero pedirle el favor a todos los fachunos, a que conservemos nuestra economía, a que no respaldemos a esos vándalos y a que los papás por favor cuiden a sus hijos. Ayer en la noche teníamos pila de padres aquí reclamando a sus hijos menores de edad. Sus hijos tienen que estar en su casa no haciendo actos vandálicos en la calle. En Bogotá hay bloqueos intermitentes en la calle 80 y en la calle 13. Además, se han anunciado movilizaciones en el municipio de Facatativa hacia Bogotá. Por el momento de estar toda la información, Laura Rojas, RTBC Noticias, Conectados 24.